En el marco del proceso electoral 2024, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca llevó a cabo este sábado 25 de mayo el debate público entre las candidaturas a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Bueno, este es un feliz encuentro que nosotros promovimos el día 3 de mayo y que agraciadamente también los demás partidos hicieron lo propio y es un buen ejercicio que nos encontremos y que confrontemos propuestas e ideas. Nuestro propósito, nuestro objetivo es simple y sencillamente el siguiente. Queremos que la mayor parte de la ciudadanía conozca, valore, compare y que en consecuencia vote. Es muy importante que eso suceda. Ojalá y nosotros de manera humilde le solicitamos que nos favorezcan con el voto. El encuentro realizado en la Universidad José Vázquez González de Oaxaca contó con la participación de la candidata de la segunda fórmula del Partido del Trabajo, así como los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Fuerza por México-Oaxaca, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Unidad Popular, Nueva Alianza y Partido Verde. Yo creo que es importantísimo que la ciudad escuche las propuestas de todos sus candidatos porque creo que vamos a tener una elección histórica, vamos a definir el rumbo que queremos para nuestra ciudad y creo que es importante que hagamos un acto de civilidad. ¿Qué voy a hacer desde el primer día que resulte electo? Trabajar en mis propuestas porque son propuestas viables, concisas y que pueden ser reales para Oaxaca de Juárez. Necesitamos trabajar desde ya para darle solución a las problemáticas de Oaxaca. Durante casi tres horas, la candidata y los candidatos intercambiaron ideas con respecto a cuatro temas. Manejo hídrico, seguridad pública, combate a la corrupción y transparencia gubernamental. Esto bajo la moderación de Jennifer Hernández y Juan Pablo Vasconcelos. Finalmente, la moderadora y el moderador agradecieron la participación de la candidata y los candidatos. Además, llamaron a la ciudadanía a ejercer su derecho de manera libre. Cabe resaltar que este tipo de encuentros democráticos permiten a la ciudadanía conocer las ideas, propuestas y planes de trabajo de la y los candidatos, de cara a los comicios electorales del próximo domingo 2 de junio. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Leonel Cerqueda, MBM Noticias.